Buenas 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 Se lavo el lenguaje Va que te rica Todas menos traje Va que te lo tragas cochina La No Mis tacones los están mojando Yo no los he mojado El cuida sus tacones Pues si hombre Aquí estamos donde dejó la vida Tópense Ya no Ya no hayamos a donde ir Ya no acabaron las ganas de salir adelante Bueno pues gente Que es este La reza Ay no este hombrecito Va que eso lo que te cautiva la reza de hoy Esa es la que lo enamora Hay que Jajaja El teléfono de Boris El único que Que tiene espacio Bueno el de la web El de la lupe De la lupe porque no No tiene espacio No tiene espacio El de la Wendy porque es el mismo de él Del Boris La que ella porque no lo anda Y el mío porque el mío Si ya es categoría pica piedra Es que el otro se descargó Y la batería La batería Que me dejaron Me regalaron La tenía descargada Entonces la dejé cargando Ah Si ven raros los videos Por si los ven canalitos Es que el más negro nos vemos Es que el milenio no puede hacer tampoco Es que el milenio no puede hacer tampoco Voy a peinar entonces porque Se te caen los pelos Este Boris si No yo no Yo no he sido Yo no Yo no he sido mamá Yo no he sido Yo ando ganas de Respeto Queee Yo me los Me los tiro Me los tiro con vos Yo igual Este anda vestido Y es solo así Listo Yo ando Le estoy sincero Ando ganas de juju Pero tampoco No me voy a tirar Tampoco me tiro El ventilador Y saben que Estos se marcaron por dentro Esta Fue la primera que lo dijo Hágale huevos No sintió que jebía Chorro 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 Esa ha MurRA De decisión Chorro Here No 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 Vamos a enseñarle que fracturó la lily con los tacones Esperen Quiero ver Es que te has alterado Quiero ver pues Patas de camello tiende Bueno este gente hoy estamos aca Hoy estamos de luto Estamos de luto No, nosotros vamos a pensar una mala noticia. Bueno, yo no la sabía hasta ahorita, me acabo de enterar. Ni yo, más que estos me agarran en curva, y yo haciendo planes para el futuro. Bueno, son situaciones que se dan, que nos depara la vida. Por eso, muy cierto. Que no podemos hacer nada, sino que ya son decisiones, ya son cosas de fuerza mayor. Y pues, les vamos a notificar que otra persona también... Miren, otra persona nos desmaya de aquí, de este tren. Creo que vamos de mal en peor nosotros. No, no, para nada. Miren porque... Se va a la cámara ahora. Bueno, se nos va otro tripudo, 2.0. Y pues, les dejamos la palabra a la persona. Bueno, en este caso... En este caso... ¡Ay! Este, ¿cómo les digo? Como comienzan. No, pues sí, miren. A veces uno, como ustedes saben, a veces se les toma cariño a las personas, igual que ustedes, cuando la Lili no llegaba, decían de que, ¿dónde está Lili? ¿dónde está Lili? Que se esté sin avisar. Este, y también uno dice, vamos a hacer, este, otras cosas. Ya uno, este, ya lo toma en cuenta, pues, para lo que vamos a hacer, para los planes a futuro, va. Y en este caso, pues, como dice Boris, hasta ahora nos comentaron y todo. no sabíamos, pero bien, si así son las cosas, pues, ni modo, ¿a qué le va a hacer? Y como con las cuestiones personales, uno no se mete, pues. Ya eso es muy, muy delicado y muy aparte. Así que, este, le damos la palabra. Le damos la palabra. ¿A quién se nos retira por esta vez? Al deceso. Perdón. Al que nos dice adiós. Yo, ven, dejas, no, uy, no. Están entre dos personas. Dos. ¿Por qué dos? Uy, ¿por qué dos? Pues, yo soy. Más que a mí me apunta usted. Uy, ella. Uy, ella. O él. Él está entre dos personas. Ella y él. No, no, él y ella. No, que los va a dejar. No, pues. ¿No se nos van a dejar? Uy, ¿por qué? ¿Qué es más? Bueno, si se va ahí, díganos antes, porque no nos podemos quedar así también. Díganos unos tres videos antes. Sí. Una semana antes, porque decimos, ah, vaya, ya no va a venir, vamos a buscar otro. Otro, porque, ni modo, así es la vida, porque descura eso. Ay, hay cara de Boris. Sí, pues. Bueno, pues. Sí, me duele el día. Bueno, pues. Bueno, pues. Le damos la palabra aquí a la muchacha. La muchacha. Que diga ahí su condolencia, perdón. Sus condolencia. Ayuca, este o la... No, la verdad que sí. Nos vemos todos. Está muy difícil. Bueno, pues. Y soy yo la que dejo entonces el canal. Como lo dijeron, este... Me retiro, igual, por problemas personales. Y, pues, la verdad, no me hubiera gustado dejarlos, porque en tan poquito tiempo les tomé tanto cariño a todos. Tanto como a ellos, como a ustedes. Y, pues, creanme que... No quisiera, la verdad, retirarme. Al contrario, quisiera seguir con cada uno de ustedes. Pero, lamentablemente, pues, ya no voy a poder. Pero, igual, como les digo, si en algún día o algún caso yo pueda ayudarles o ellos necesiten algo de mí, no duden en buscarme. Que, pues, yo siempre voy a estar para cada uno de ustedes. Yo, pisto, te voy a pedir. Pero, no puedo decir, no me busqué. Pero, sí, pues, tengo que retirarme del canal. Como les digo, por problemas personales, no porque de lo contrario, pues, no me quisiera ir. Sí, Kevin. Este, pues, sí. Ay, no. Lloramos, sí. No, pues, miren, este, ya. No le seguís y desahógate. Sí. Tú lloras. No. Así es la vida. Ay, no. Ve. Este va a cagar de la tristeza. ¡Uy, perdón! De la tristeza. Perdón, perdón. Eso sí, eso sí no me lo esperaba. Espérense. ¿Qué? Ya se calentó de volar. No se había trabado. Ah. Como que alguien le había puesto pausa. Ya ve, porque tu teléfono no está empujado. No se ve. Sí, ve. Va, sigue. Vele. Dele, pues. Ve a Lili, sus palabras. Sus palabras, Lili. Ay, no está moja. Pues, igual nosotros ya le teníamos cariño a la Wendy, en que yo enresen me daba tanto lo que daba. Sí, dos videos, nada más con la Wendy y ya le tomó cariño. No, en que estábamos así, pero siempre nos poníamos a escribir en el grupo y todo. Sí. Te vas a traer mucho a la Wendy. ¿Verdad? Déjame hablar, pues. No, pues, igual a usted. Fuiste, bueno, una persona que siempre lo sacaba, lo sacaba risa a todo. A todo. A todo. Lo sacaba, pues. Todo. Ay, eso yo también lo puedo enseñar a cada uno de ustedes. Vaya, Kevin. Vaya, es que me voy a extrañar. A Wendy, por favor. ¿Qué digo? No, pues, miren, son cosas que nos agarran así como les dije anteriormente, en curva, porque no lo sabíamos y, como dice ella, que son problemas personales, nosotros no nos vamos a meter a decirle mira, esto y esto, porque, o sea, es paja, pues no podemos decir nosotros que no se salga ni nada por el estilo. Quiero hacer o no, si ya es bien querida por parte de ustedes, por parte de nosotros. Yo sé que ustedes tal vez no lo van a comprender porque no es una aclaración así como que bien precisa de decir por esto y esto me voy a salir. ella no puede dar los detalles de por qué surge este inconveniente, de verdad, porque es un inconveniente tanto para ella como para nosotros porque volvemos a quedar cutos, pues, y de ahí volver a buscar otra persona. Ella es paja, no vamos, nadie es reemplazo de nadie porque no lo es, porque nadie tiene la misma carisma, la misma actitud ni nada así por el estilo. Este, quiera decir o no, si conseguimos otra chamaca, obviamente no vamos a esperar que sea igual que Wendy porque todo tiene su modo y este, ¿qué más digo? ¿no? ¿y qué puede? Este, como les decía, se le va a extrañar mucho porque ya había formado parte del elenco, si no, es telenovela. Ya había formado parte y había encajado muy bien, por cierto, con nosotros. Este, en ningún momento, gracias a Dios, no hubiera un problema ni nada por el estilo y pues este, pues lo que haga con su vida, lo que haga afuera del canal, pues que siempre siga para adelante y que no vea, no vea hacia atrás, pues, y que todo lo que haga, pues que le salga bien y que le vaya muy bien allí en la vida, ¿verdad? Así que ya esté fuera de nosotros, que le va a extrañar mucho, porque... pues que le va a extrañar mucho, ¿verdad? Y pues, este, no sé cómo le vamos a hacer porque la verdad está yuca para encontrar otra chamaca y tú ver que es una niña que va fuera al borde o fuera yo, no hubiese tantos problemas pues porque este, somos, somos, este, adultos, somos hombres y este, y por lo que más ven los videos, obviamente, por las niñas, por el carisma, la simpatía y todo, así que, este, no me queda más que decirle a Wendy que gracias por haber formado parte de los tripudos y que se le va a extrañar mucho y pues, la verdad, se le aprecia y que siga para adelante, como dice Wendy. Gracias, muy buen día. y otra cosa, si en algún dado caso, luego, logra a solventar los problemas personales que tiene, como le dijimos a Marvin, las puertas están abiertas y si ella dice, bicho, ya solventeo o algo por el estilo, quiero, quiero volver, o sea, aquí la vamos a estar esperando aunque tengamos tal vez otra niña, pero si ella dice, siempre va a ser bienvenida y aquí la vamos a estar esperando, pues no se le cierran las puertas a nadie. Yo te esperaré. Ahí va, en el puente de San Blanco. Vas a extrañar estas caminaditas. Me van a hacer muchas faltas. Así que no quedan las puertas cerradas para la Wendi, sino que ahí van a estar abiertas. Pero, cuando de la noche las cerramos, porque no nos vayan a meter así, los ladrones. Solo en el día van a estar abiertas. De noche no te estamos disponibles. De noche no nos vayan a ir buscando. De noche no están para ti. De noche no nos vayan a ir buscando. Dale, pues. Voy. Dale, con sol. Ay, no. Tengo los sentimientos encontrados. La flor de piel. No. Esto es como decía Kevin, que nos cayó una noticia así, de curva. Nos cayó como a mí, al dedo, dice. Como dice, como, un balde de agua fría. Eso no lo dije yo vos. O como dicen dije yo vos. No, pues sí. Créanos que es una lástima, Wendi, que, que, que deje el canal, porque créame que usted ha, a este, ha dejado su huella acá en el canal. Chuchito. Su, será Chuchito vos. Este, y pues su carisma, su, su, su buena vibra, su buena, este, energía, todo lo que usted tiene, eh, bueno, aportó bastante a este canal, a pesar de las, las que yo creo que no, buenas y bajas que hemos tenido, usted siempre estuvo ahí, con ese carisma al cien, dándole, aquella alegría, ¿verdad? Haciéndonos reír. No, este, pues, de todo corazón, le deseo, las mejores, tres bendiciones del mundo, que, que es el problema, que, que está pasando ahorita, pues, que se desalucione, y que, este, todo, todo marche bien en su vida, en su familia, se le va a extrañar bastante aquí, eh, se le estima bastante, porque, este, este, este corto tiempo, que, bueno, dos meses, prácticamente, de estar en el canal, eh, supo ganar nuestro cariño, supo ganar mi corazón, de cierta, de toca, y, este, y la de los suscriptores, también, esperamos que ustedes, entiendan, entiendan, y tomen a bien, este, la salida de Wendy, no podemos, ultimar detalles, porque, tampoco, esa palabra, si no me la sabía, son cosas muy personales, son cosas personales, nosotros, ya la sabemos, y la entendemos, y le damos la razón, por eso, es que no la cuestionamos, ni nada, con cochambre, que ya la sabe, no, ya nos dijo, pues vos, y, este, Dios santo, grano, que, nos duele, y, nos pesa, dejarla ir, porque, no quisiéramos, que se fuera, porque, es una, persona, que siempre estuvo ahí, el cañón del, al, al pie del cañón, acá, en el, en el canal, con los videos, y todo, con su carisma, y pues, se le, ay no, se le va a extrañar bastante, y se le quiere bastante, eso, ay, bueno, un abrazo, bueno, bueno, aquí estamos todos, no, a Marlino, le dimos un abrazo, de veras, que Dios no se, que pasó, de mi, Marlino, te vamos a abrazar, porque, no es justo, que te vaya haciendo, el abrazo de nosotros, pues, las mejores bendiciones, Wendy, y entendemos todo, y dejamos, y, ponga todo en manos de Dios, y a ver que, todo se le va a solucionar, primeramente Dios, ojalá que sea, y que las malas intenciones, sabemos que, terminan mal, así que, solo con el pletivo de todos, bueno, fue un gustazo, ¿verdad? Un gusto compartir con Wendy, y este, pues, ni modo, así son las cosas, así es la vida, a veces nos va bien, a veces nos va mal, dijo Adel, pero, así es la vida, mañana, hoy es ella, mañana puede ser cualquiera de nosotros, pero la que dice, le pongo punto y final, a esta etapa, así que, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y nos quedamos cuatro, siempre, ¿cuáles? Tres, tres en cámara, y uno, atrás de cámara, tres en, ¿cómo es así? Tres en el aire, tres en el aire, tres en el aire, y uno en el agua, jajaja, bueno, pues, gente, este, entonces, decir la palabra de despedida, un poco, un poco, un poco, y no se olviden de una cosa muy importante, decíla vos, dígala hermano, no te la puedes, recuerden una cosa muy importante, recuerden una cosa muy importante, poner a Dios siempre, amar a Dios, sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo siempre en primer lugar, disfrutemos y compartamos sus bendiciones, y hagan bien, y no miren a quien, y no miren a quien, bendición a gente, éxito, éxito, ahi1. réal Hasta que, estate, suscríbete,